El primer proyectil, o sea, una bomba me llega hacia el brazo y contra el pecho que me llega. Y en eso me quedo un poquito inconsciente, pero y después de eso yo cojo la conciencia y bajo corriendo. Tratando de evadir de lo que había muchas bombas, había por muchos lados. Yo trataba de la mejor manera, o sea, salirme de ahí, pero... Y en eso yo corría, corría, corría y me oculto en un poste. Estaba ocultando en un poste hasta que se descubra lo que es los gases. Y en eso veo que ya no se escucha nada. Yo alzo a ver, a lo que alzo a ver, me llega otro proyectil que me llega justo en la frente. Entonces que me hace una abertura bien grande. Entonces con lo que me llega me bota el piso. Yo tuve la fractura en la mano, bueno en el pecho tenía sangramiento, el pecho y una sutura de como 17 puntos en la frente. Los médicos todavía no me pueden decir si voy a ver, no voy a ver más. Entonces estoy en un proceso de recuperación. Entonces tengo mi mujer, mis tres hijos. Entonces yo quisiera que se pongan al corazón, a que vean por uno. Entonces porque la vida de mis hijos también depende de uno. ¿Por qué? Porque uno, yo no sé cómo decir, la vista sí me llegará a lo que yo era. Entonces que se ponga la mano al corazón y que vean por nosotros. ¡Gracias! Gracias.